En el Paseo de la Costa de Vicente López se llevó a cabo la primera Maratón Femenina Municipal con la participación de 3.000 mujeres. La distancia de la prueba fue de 5 kilómetros y se anunció que durante el año se llevarán a cabo otras 4 competencias. Todo lo que podemos venimos porque somos del barrio y nos gusta, es muy bueno lo que hacen. No importa lo lejos que quede sino disfrutarlo, en este caso con amigas, con mi familia, eso es lo lindo, lo que a mí me incentiva. Es muy lindo. Es hermoso. Es la primera vez que yo corro y me encanta el lugar. Pintamos, maquillamos, peinamos, un montón de cosas. Me gustan los maquillajes, eso de cortarse el pelo también está bueno, están buenas las tiendas por ahí. La verdad que es un mimo, es un mimo a la mujer y la organización. Vicente López se puso muy lindo, es gratificante, la verdad que es gratificante. Entré en el programa del año pasado, seguí en el programa y bueno, espectacular porque bueno, para las personas o las mujeres como nosotras que queremos emprender una empresa, nuestro propio negocio, salir a mostrar nuestros productos y a que la gente nos conozca. En Vicente López nos encanta que sigan emprendiendo, trabajando, haciendo lo que les apasiona y la verdad que muy contento. Fue un éxito que repetiremos el año que viene, tenemos un montón de cosas en marcha vinculadas al deporte para seguir dándole opciones a las mujeres, a los hombres, a los mayores, a los niños para que hagan deporte de manera gratuita.